Así te deberás, con él en su color, de todo el olvido de él, que me dejó tu amor. De todo el olvido de él, no me hagan a mí. Y la paz a mi luz, me alejará por mí. Y la paz a mi luz, me alejará por mí. Y la paz a mi luz, me alejará por mí. La paz a mi luz, me alejará por mí. Y la paz a mi luz, me alejará por mí. Y la paz a mi luz, me alejará por mí. Y la paz a mi luz, me alejará por mí. Y la paz a mi luz, me alejará por mí. Y la paz a mi luz, me alejará por mí. Y la paz a mi luz, me alejará por mí. Y la paz a mi luz, me alejará por mí. Y la paz a mi luz, me alejará por mí.